Queridos peruanos y peruanas, los lamentables hechos ocurridos en las últimas horas agravan la crisis que ya veníamos atravesando y que produjo hace unos días la vacancia presidencial del señor Martín Vizcarra. Quiero expresar mis sentidas condolencias a los familiares de las víctimas mortales durante las protestas, donde ciudadanas y ciudadanos ejerciendo su derecho y libertad, salieron a las calles a manifestarse. Todo el Perú está de luto. Nada justifica que una legítima protesta deba desencadenar en muertes de peruanos. Estos sucesos deben ser profundamente investigados por las instancias correspondientes para determinar todas las responsabilidades. Vivimos en una democracia, el Perú es nuestra patria, y yo, como todos ustedes, quiero lo mejor para nuestro país. Hace unos días juramenté como presidente de la República para liderar un gobierno de transición por mandato constitucional. Ante la vacancia presidencial producida hace unos días, correspondía al presidente del Congreso de la República asumir el más alto cargo de nuestro país. Y lo hice con responsabilidad, humildad y honor. Fue un reto que acepté y no busqué. Desde antes que se produjera la vacancia, hubo voces que pretendieron confundir al país diciendo que se estaba buscando sacar al presidente de la República para postergar las elecciones. E intentar que un grupo con mi participación busque perpetuarse del poder. Soy demócrata, respeto las instituciones y las leyes. Este es un gobierno de transición y nuestro primer deber político es garantizar las elecciones transparentes y limpias. Nada ni nadie puede impedir que las elecciones generales se realicen el once de abril del año dos mil veintiuno. Estamos en un proceso electoral en marcha. El pueblo tiene el deber de elegir democráticamente a sus autoridades. Fue mi compromiso desde que asumí este cargo constitucional que nunca estuvo en duda. Sé que muchos peruanos y peruanas están hasteados de los vaivenes de la clase política, pero son ciudadanos los únicos que pueden elegir libremente a sus autoridades. Cada peruano o peruana que participe en las marchas o no, tiene el poder del voto en las urnas y ese voto está garantizado. Es tiempo de paz y de unidad. Soy padre de familia. Tengo tres hijas, mi madre, mis hermanos, mi esposa. En mi corazón laten los ideales de mi juventud que me impulsaron a ingresar a la política. Creo que el Perú sí puede salir adelante con honestidad, educación, trabajo y solidaridad. Creo en la lucha frontal contra la corrupción. Los corruptos no pueden de ninguna manera representarnos. Ningún presidente debe tener acusaciones de haber recibido coimas. Creo que el poder es para servir a los demás y no para servir a intereses subalternos. La legítima protesta, donde hay muchas voces jóvenes, tienen también lamentablemente a grupos interesados en producir caos y violencia. Ninguna salida a esta crisis debe realizarse fuera del marco legal y constitucional. Todos debemos defender la democracia. Yo no soy un político de casualidad que solo aparece para ser un candidato a las elecciones. He tenido la oportunidad de estar tres veces en el Parlamento Nacional y sé los daveres que tengo que cumplir. Sé que algunos piden mi renuncia. Soy un hombre de Estado y soy consciente que no puede haber un vacío de poder. En ese sentido, he recibido las cartas poniendo su cargo a disposición de todos los ministros. Debo anunciar que los ministros continuarán en sus cargos hasta que la incertidumbre del momento actual en que vivimos se pueda resolver. De ninguna manera habrá un vacío de poder. Asimismo, en este momento, donde el país atravesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante. Quiero terminar agradeciéndole a todos los miembros del gabinete que me han acompañado en este reto que el Perú nos ha puesto y espero lo mejor para todos los peruanos. Muchas gracias.